hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva serie vida en el pueblo y comenzamos con la vista de nuestra granja nuestra casita aquí vamos a vivir y os voy a presentar a protagonista que está de aquí es ágata y bueno la vez un poquito triste porque la pobre pues está recién recién viuda vale la pobrecita mía está recién viuda en lo que hay aquí se ve las fotos de la boda llevo desde el día que salió el trailer preparando la partida la hice joven he jugado con ella muchísimos a todos los rasgos y habilidades que vais a ver ahora los tiene tal cual los he conseguido yo en todo este mes y madre mía o sea hemos vivido muchas cosas mirar este era su marido vale su marido edgar y por aquí tenemos una foto de sus hijos vale la niña es la mayor y el niño es el pequeño y bueno pues tenemos aquí fotos pues de todo vale o sea tenemos fotos de una vida maravillosa teníamos el perrito era del marido y el gatito era suyo y bueno aquí está con brand heking en fantasma porque era su mejor amigo ya veis que era muy jovencita ella y pues a ver qué más bueno tiene esto porque tiene la pesca al máximo ya que más fotitos aquí embarazada de su primera hija y qué más que más os puedo enseñar es que tiene tiene de todos hay plumas colección de plumas siempre ha vivido en windenburg alguna vez iremos a la casa ahora la tengo puesta como casa de al alquiler pero bueno la visitaremos en plan de como tiene por ahí jardín y cosas pues bueno iremos en para cuidar pues las plantas vacas porque tiene un montón de plantas vacas y un montón de jardín y hola hay el pollo pepe que gracioso ahora os enseñaré los animalicos de la granja y ahora aquí tenemos como veis un buen despliegue atractivo parental al 9 arreglos florales baile canto carisma cocina cocina gourmet comedia cultura en selva dorada ejercicio físico escritura fabricación o sea podéis ir viendo ahí los niveles fito tira fito terapia fotografía no eso no la interesa mucho la pilería tampoco los videojuegos tampoco pero o sea miraros a punto y repostería al 10 o sea le encanta hola sala tú has venido aquí a conocernos qué tal cómo estás me voy a entusiasmar por la jardinería y bueno ahora os presento también al gatito de la casa que se llama nenúfar es una gatita vale hola preciosa que la que la acabamos de adoptar realmente o sea agata es hoy la amiga obsequiadora de sara por eso ahora le ofrece a agata un obsequio por formar parte de la comunidad del pueblo si agata quiere seguir adelante con la tradición diaria de las amistades obsequiadoras debería dar con alguien de villa bolsa villa gallina de la bolsona y ofrecerle un obsequio que crea que vaya a disfrutar vale pues muchas gracias a él la pobre mujer está cansada y es lo suyo que esté está cansada es normal vale vamos a meter la leche en el frigo creo que tenemos cosas en el frigo no estoy segura a ver vale si se lo comida cosas que ha hecho mirar la de plantas vacas que tiene para plantar huevos estos huevos pues a guardar ya está esos son fertilizantes tengo setas vale estupendísimo ya está estas velas las ha hecho ella y tengo aquí una apuesta y creo que aquí tengo mirar ves aquí fotos fotos de todos los hijos veis la niña la niña y el niño ahí están tienen nietos tiene un nieto y una nieta vale y bueno vendrán de visita iremos a verlos y todo lo demás vale a quien tenemos por aquí esta es la banda nuestra planta vaca nos la trajimos de windenburg es la única vaca que nos hemos traído de windenburg y luego tenemos a turuleta vale la gallina turuleta la gallina priscila y tenemos al gallo quirico y el pollo pepe son nombres maravillosos que mi hija me ayuda a poner la de mi hija es turuleta la mía es priscila y si tengo un gallo negro se va a llamar calimero eso lo tengo más que claro y luego aquí tenemos a kuzco vale kuzco es la llama que lo veremos por la mañana cuando despierte que vive en el establo llamado kuzco topía que no haya visto el emperador y sus locuras un pillara la referencia quirico que haces ahí conmigo pues nada y aquí vive la vaquita que se llama perla llama perla no tiene nombre el establo lo sigo buscando lo iba a llamar concha o algo así pero es que me sonaba un poco raro llamarle concha a un establo así que nada para la casita no es mía vale pero todo el exterior si y el laguito todo esto sí que lo he hecho yo lo he decorado yo pero en la casita la cogí de la galería que la encontré vamos de casualidad y es preciosa la creadora se llama milge milge todo junto o sea milge 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 así se llama la criatura y ahí la encontraréis es una casita que está hecha antes del pack con lo que yo la he remodelado con cositas del pack porque evidentemente pues no no las tenía vale y bueno agata vete a dormir Sara te puedes ir gracias vete a dormir y cuando sea de día nos ponemos ahí con las labores de la granja y nos ponemos vamos a tope y como veis tenemos dos habitaciones más vale que esto será pues para cuando vengan los nietos porque en verano tengo intención de que vengan a pasar el verano vale que es lo que pasa porque el verano ya se acaba para el vacaciones de verano ya se acaban empieza el invierno o sea el otoño perdón el invierno no me digas como que concurso de vacas y yo no voy bueno vale ya iremos yo quería el concurso de vacas pero bueno bueno y ahí viene la vampiresa de turno bueno iremos conociendo a toda la familia poquito a poco buenas en las 5 ya se ha despertado no me fastidies nenufa ya estás malita madre mía bueno los rasgos nos los enseñado también tiene un montón vale entonces esta de los animales alegre fan del aire libre as de la cocina en la parrilla frugal observadora sabia sagrada del punto mentora siempre bienvenida pescadora relajada aclimatada al calor súper jardinera naturalista querida erudita aclimatada al frío gran narradora mañanera limpiadora veloz lectora veloz impermeable súper simpática coleccionista y sociable y bueno estilos de vida sociable el de la adrenalina lo ganó con las plantas vacas que no sé por qué está en peligro pero bueno y entonces está del aire libre le gusta la música de cantautor y la de exterior y no soporta el s pop le gusta la cocina el baile la pesca jardinería repostería y no le gusta escritura y ciencia espacial cada vez que tenía que hacer algo de escribir del trabajo madre mía lo que le costaba porque no le gustaba nada y no le gusta el color amarillo es todo lo que se sabe tiene una reputación impecable y ya está su árbol genealógico os voy a enseñar así que veáis estos son sus hijos iria y bradley bradley que está casado con magui y iria está casada con mike y tienen una niña llamada flor y bradley y magui tienen un niño llamado tom esos son sus pequeños sus nietos y bueno pues a ver a gata hija mía como buena señora de pueblo bueno yo os voy a enseñar qué está jubilada vale es bueno era perita del polen estaba en botánica al nivel 10 con un plus de 4 eso es lo que tiene a ver hija a desayunar coge sobre lo que te apetezca por tanto pues tartan ya está ya estamos en otoño y bueno le he puesto como nueva aspiración lo de campesía comprar una vaca gallina o llaman ya las tengo ya las tengo hay tengo que visitar los barrios también vale pues eso poquito a poco creo creo no estoy segura hay que no veo para llenarme esto conejitos y creo que no he llegado a ver bueno como veis tiene aquí su marido pues murió su gatito murió este es el mejor amigo del marido que también ha muerto y básicamente casi todo el mundo que conoce me alejandro lápida que es amigo también como murió el único que no va a morir es calé y bueno como veis aquí pues un montón de gente que conoce los más amigos otros menos pues todos 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 han ido cayendo los políticos míos que será va a hacer es que llevo jugando mucho tiempo ya lo digo vale ya está termina de desayunar que tenemos que ir a aquí a cuidar a los animalitos está lloviendo mira la planta vaca tiene hambre darle de comer esparce el pienso y limpia el gallinero a perl no tengo ni idea de cómo llamarles el establo de perla en serio porque es que llamarlo concha o algo así no es que no me gusta bueno este columpio y este espacio así vacío es para cuando vengan los nietos ponerles por aquí una piscinita o alguna cosa así que quiero que esté así vacío qué haces dale de comer vale peniquito por jubilación tras ser perita del polen dedicada a la profesión de botánica gana muy poquito pero bueno tiene bastante dinero o sea en eso no nos vamos a quejar de vez en cuando pues le da un poquito a los hijos ahí les da un peliquito en plan de venga se echa una manita y eso está muy bien oye estoy por poner vale tengo el cubo aquí no sé si va a ir hasta si voy a ir hasta ahí me llama que después el riesgo de impermeable porque si no la pobre mía se empapa cada dos por tres limpia el establo y limpia el establo venga nos vamos a llamar tanto al justo como perla más que nada cuánto te quedé tres horitas venga tres horitas para que los podáis ver porque tengo muchas ganas de que los veáis que son adorables y mirar esto es un arco nuptial que es precioso sea mirar qué bonito pero yo lo he utilizado ahí como puerta porque si me apetecía ya está ahí por recital en un falda tengo que tengo que llevarla al veterinario pero no quiero llevarte en el primer capítulo a lo mejor hago un pequeño stop y ahora que veo el paraguas está que este paraguas le hice yo por cierto estoy pensando en hacer paraguas relacionados con las granjas ya que las tenemos pues estoy pensando en hacer así que si tenéis ideas me las podéis dejar en comentarios y así puedo hacer los paraguas y os los puedo compartir también vale vamos a cuidar el jardín un poco a él alimentar gana como no sé o sea no sé qué quiere decir tú cuida tú cuida la de la jardinería le encanta le encanta la jardinería no ha encontrado la la única colección que tiene la única colección que tiene me ha estado tiene bastante avanzada pero la única que tiene es la de la de los peces que la tiene completa y tiene cajas las cajas que vinieron con vida ecológica pues las tiene con con los peces fijados y peces sin fijar incluso aquí aquí tiene algunos de los más exóticos por decirlo así el pez loro la hay como se llama este lumpia me parece lumpia dorada al pez de color el pez payaso el pez mariposa y el cangrejillo este que este me costó me costó conseguirlo pero bueno tenía ganas yo de completar esa colección y lo conseguí que como vas fertiliza con super vitalidad venga que yo quiero aquí cosas gigantescas y esto que son berenjenas y lechugas vale lo que no sé si las gallinitas si nos van a picotar los campos o o al contrario nos ayudan con ellos no tengo ni idea fertiliza fertiliza creo que sí y esto también fertilizar eso también son gigantes no lo sé hay las abejas mira las abejas a la pobrecita mía la pican todo el tiempo pobre mía me he dado cuenta de que cuando te mudas a este mundo no vienen a visitarte los vecinos o sea no te dan la bienvenida porque en modé a agata y tengo otras dos partidas que también he mudado ya han pasado días y no han venido a visitarme los vecinos con lo cual pues no sé vender miel venderla venderla y recoge la acera a ella le gusta hacer velas no le he puesto nada de hacer velas pero le gusta y a lo mejor se lo pongo pues por aquí yo no sé no se lo tengo puesto pero en la otra casa en la de windenburg sí que la tiene a ver cómo estáis hay que hay para recoger huevos hay si tenemos siete pues venga recogelos recogelos los huevitos y me encanta por favor mira qué cosa más cuca como que los coge ya está ha descubierto información sobre huevo vale hay una eclosionable vale que será este si incubar en gallinero a la dice cuando sale en dos días vale llama a perla y llama a cusco a ver que quito estas cosas hola qué bonito que es por favor tengo algo no sé no no tengo nada vale hay pues no me equivoqué yo hay mirar qué lindos o por favor no os preocupéis ahora me invito o os limpio y os dejo bien mandar adentro no 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 relacionarse preguntar cómo hacen leche claro que sí cómo os lleváis a bueno acariciar acariciar por favor pero qué bonita que es mira por dios es que no me diga es que no es hermosa la vaca por favor por favor por favor y es que es preciosa mira que yo las granjas no es un pack que hay y y por favor mira yo las granjas no es algo que quisiera nunca las he pedido nunca he dicho a yo quiero no sea es algo que siempre me ha dado más igual que otra cosa pero es que está tan bien hecho que es es que me encanta como corre el gallo sí qué ha pasado ay lo siento me encanta imitar a las vacas vale a mí me encanta hacer el tonto y hacer el tonto es imitar vacas ay por favor ay 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 que digas tú mira 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 qué cara mira qué cara la vaca es preciosa por favor es que es súper bonita es súper linda no me digas tú que no mira qué bonita claro que sí te quiero te quiero perlita te quiero ya estás contenta si ya estás contenta y cusco cusco se ha metido dentro lo que tenía hambre y se ha metido dentro y para acá que te limpia a ti también hombre limpiar dar de comer recibir consejo claro que sí píral de qué lindo es y es porque el emperador y sus locuras busco cusco topía y por qué la vaca se llama perla porque me gustó y si busque en google nombres para vacas y mi perla y dije ya está perla se fue una paca totalmente blanca le quedaría mucho mejor pero oye yo no me voy a quejar a mí me gusta mi vaca y a decir pues dos o tres semanas antes de salir el pack me estuvo hablando con mi hermana y me dice el sueño de mi vida es tener una granja y una vaca llamada peri y consejo me dice sí y digo pues te voy a hacer no sé y tuve que hacer a mi hermana y a su vaca meri y ahí están mirarle qué lindo por favor si es que me encanta que carita ponen a ver a mí me faltan ovejas en este pack vale me falta pero me encanta que haya una llama o sea que siempre he dicho no hijo mío no no voy a salir de fiesta siempre he dicho porque una llama es el icono de los sim o uno de los iconos de los sim pero jamás jamás ponen llamas ahí están ay como ya está bien si está conforme está bien vete para adentro anda vete para adentro porque te me mojas y tú igual vete para adentro tenéis hambre o estáis bien hambre llena vale pues venga reunir a las gallinas y al gallinero chicas venga todas para adentro adentro todo el mundo venga hacer entrar a todas venga vamos todos dentro venga vamos animalito adentro un dos un dos mirar el huevito mirar el huevito y estos corazoncitos hoy el gallo y la gallina a ver Kiriko y Priscila Kiriko y Priscila yo no digo una turuleta entra hija entra venga para adentro bueno ya puede salir ya ya no llueve ya puede salir y sabes que voy a hacer yo mira es que está en la vecina pero agata come la pobre mía tiene hambre así que come come algo y nos va quiero mirar alguna receta nueva que haya porque no sé que recetas nuevas hay y le tengo que dar al play esto es nuevo no plátano frito el pan de leche este sí que es nuevo los buñuelos no lo tengo claro o los buñuelos son de de la selva no me acuerdo que eso puedes hacer que puedes hacer que eso no 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 tengo ni idea solo mío agua esto sí que es nueva esto sí que es nueva mira para ti venga por hacerte un solo mío rico 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 madre mía qué pinta tiene esto ya yo quiero Yo quiero comerme esto, por favor ¿Dónde está mi gata, por cierto? Ah, en a tomar por saco, qué bien Ay, pobrecita, me da mucha pena Me da mucha pena, vamos a llevar Es que no... A ver La voy a llevar al veterinario No lo voy a grabar, pero la voy a llevar Porque es que me gustaría que hubiera un veterinario Aquí en el pueblo, o sea, un veterinario De granjita, ¿vale? Y tengo que ponerlo Así que llevaré a la gatita Cuando termine de grabar el episodio Yo lo siento porque estará sufriendo la pobre mía Pero bueno Agatha Tienes Tienes, tienes, tienes Mira, tenemos aquí los peces fijados Es que pescó todos los peces y los tiene aquí O sea, todos Todos, todos, todos Totalmente todo Vale, tienes aquí para bordar O sea, ¿qué te parece? Si damos un paseo Creo que tienes la opción de pasear por la naturaleza Me parece Creo que sí A ver A ver, a ver No, no la tienes Yo pensaba que sí Sí, claro Es que no para de llover Bueno, pues mira Como está lloviendo Está lloviendo Lo que vas a hacer es Bordar Y listo Patrones simples Uno pequeñito Pues mira Un arco iris Y se lo puedes regalar a uno de tus nietos Y porque hay un plato aquí tirado Pues no lo sé ¿Y esto cómo está? Sucio, limpio, no sé En un par Vente para acá Mírala Ay, pobrecita No quiero verte las estrellitas de la cabeza Ya lo sé Ya lo sé Pobrecita Bueno, espera Que lo quito y no lo he leído Agatha ya tiene lista Su tela de 14 cuentas Para embarcarse en el mundo de punto de cruz Ahora puede bordar arco iris Formas y figuras de palos Todos tenemos que empezar por algún sitio La lana de llama Puede emplearse para dar los bordados Ese puntito artesanal extra Bien Desale aquí Sí Puntadas portentosas Para hacer punto de cruz Con un nivel alto en la habilidad de punto de cruz Tanto coser ha ayudado a Agatha A manejar la aguja con pericia Ahora incluso puede nebrar A la primera Eso nunca pasa Pues a ver, punto Oh, qué guay O sea, que están enlazadas La de punto y punto de cruz Oh Oye, pues me gusta Mira qué bonito Te está quedando ¿Quién llama? ¿Tú quién eres? Imran Pues hola O sea, ¿por qué vienes a mi casa? Pasa, pasa Que no es pasar, pasa Yo qué sé No le dejas Pues no le dejes Yo qué sé Yo he dicho que sí Yo le he invitado a entrar Tú lo quieres A ver ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué vas a...? No me quitas nada Que aquí los juguetes que hay Son de mis nietos Bueno, Deno Para Para ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte Niña que ha venido a mi casa A ver la tele ¿Y tú no tienes en tu casa? Pregunto, eh ¿Os imagináis que esto pasa En la vida real? O sea, que estáis en vuestra casa Y de repente Coge y entra alguien Porque sí Se pone a ver la tele A tu lado Sin conocerte de nada Así, solo porque le apetece al niño Pues buenas noches Muy buenas noches Anda, vete a tu casa Vete a tu casa, majo Yo encantada de conocerte Me gustan los críos Claro que sí Pero es muy tarde Es muy tarde Mira qué hora es Son las nueve de la noche Adiós Ten cuidado Al volver a casa Creo que viven Creo que viven Aquí Sí, justo Justo aquí Y me encanta Que puedes cruzar este puente O sea, es maravilloso Puedes cruzarlo Y es perfecto ¿Vale? O sea, es simplemente perfecto Mira, este niño Puede ser amiguito De nuestros nietos Claro que sí Pero cuando venga Ya tiene el nivel 2 Estupendo Agatha está preparada Para lidiar con patrones Más avanzados De hecho, tiene patrones Con frases divertidas E inspiradoras Para no dar puntadas Sin hilo Las hay de todo tipo Siempre hay un roto Para un descosido Aquí bien ¿Ya está? ¿Lo has acabado? Lo he bordado ¿Qué más da que Agatha haya tenido Que deshacer y volver Y hacer la misma línea Seis veces? Ya está terminado Aunque sí A ver Quiero verlo Quiero verlo Qué bonito Quiero colgarlo Uy ¿Dónde? Aquí ¿Por qué no puedo colgarlo? No lo puedo colgar Yo quiero colgarlo Oye, qué mono Verle Tocar el inventario ¿Lo puedo colgar? Crear copia para colgar ¿Ya lo puedo colgar? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! O sea, que puedes Y ahora, evidentemente Solo es para colgar Vale ¡Vale! ¡Oh! Ya lo he pillado Pues mira Lo voy a poner ¿En dónde? Pues en la habitación Esta Que no se ve nada ¿Vale? Puse una luz Ahora mismo aquí Pero bueno Sube Agatha Y lo podemos ver ¿Vale? Ahí está Lo ponemos aquí Mirad A ver Ahí Bueno Ya la ajustaré yo bien Con el muco Oye, y eso Hola Agatha Vamos a llevar A la pobrecica Nenufar Al veterinario Tú a dormir Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Estoy bastante emocionada Estoy emocionada Y bueno Deciros que Supongo Que habréis notado El cambio de horarios Vamos a cambiar Porque como Han empezado Varias series Tanto esta Como Caso Abierto Y la de Laia También Digamos Relativamente nueva Bueno Pues Entre Fogones Seguirá siendo los lunes Esta será los martes Los miércoles Pasarán los sim 3 Así tenemos Dos de sim 4 Sim 3 Y dos de sim 4 Los jueves No sé si Laia O Caso Abierto Ahí todavía lo dudo ¿Vale? Pero bueno Habrá ese pequeño cambio ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Así que nada Vamos a dejar el episodio Por aquí Vámonos al veterinario Espero que os haya gustado Un montón Si es así podéis Dejarme un buen like Podéis suscribiros también Si no lo estáis Darle like A la campanita Para que Youtube Os avise Cuando subo vídeo Y nos vemos En el próximo Chao